¿Dónde está Rodri? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Rodri, date vuelta! ¡Rodri, date vuelta! ¡Rodri, date vuelta! ¡Anda con los chicos, dale! ¡Anda ya, Rodri! ¡Anda ya! ¡Dale! ¡No sé ni qué firme eso! ¡Rama! ¡Estoy firmando! ¡Rama! 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 ¡Dame la mano, Tania! Agarrate a la abuela! ¡Aca la firman! ¡Dale la mano! ¡Ama! ¡Rama! 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 ¡No, pero ahí está la suda! ¿Se no se no se no no es ni ver el sudo? ¿Se no se no es ni ver el sudo? Tenés mi OK ¡É lín que acomo se devi caer! ¡No te das la digo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!